Cunduacán, Tabasco 17 de mayo. Las uniones de cacauteros no serán más utilizadas para el clientelismo electoral, sino para producir y hacer crecer al sector agropecuario, afirmó Arturo Núñez Jiménez al comprometerse con cacauteros de Cunduacán a emprender acciones para que su actividad vuelva a recobrar el auge de antaño, pero también a respetar su autonomía en la elección de sus dirigentes. En el inicio de su cuarto día de campaña, el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco sostuvo un encuentro con los productores de cacao del municipio de Cunduacán, durante el cual se comprometió a rescatar al campo tabasqueño de la tragedia y el abandono por la falta de apoyos, la negligencia y la corrupción de los gobiernos del PRI. Ante más de 200 cacauteros de este municipio de La Chontalpa, Arturo Núñez aseguró que nunca más los programas de apoyo a ese sector serán politizados ni partidizados, y presentó cinco propuestas que regirán el nuevo modelo agroindustrial y darán certeza a la productividad, entre los que se destacan el precio de garantía del cacao tabasqueño. Asimismo, propuso implementar un programa intensivo de fertilización para generar una mayor producción del grano, pero también destacó la importancia de apoyar la reforestación de cacautales para evitar mayor daño a las plantaciones y mitigar los efectos del cambio climático en la entidad. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco también expuso que durante su gobierno implementará un programa intensivo de Pro Campo, a fin de que todos los productores de cacao tengan acceso a financiamientos para impulsar esa importante actividad que ha generado riqueza al Estado y mejores condiciones de vida a quienes dependen de ella. Los cacauteros serán incluidos en el programa federal Pro Árbol, como una de las estrategias para la recuperación de las plantaciones cacauteras que se han visto disminuidas, señaló Núñez Jiménez al plantear la implementación de un nuevo modelo agroindustrial diferente al actual, pues este ya se agotó. Ante el aplauso generalizado de los cacauteros, el candidato de la izquierda tabasqueña reiteró su respeto a la autonomía de las organizaciones productivas, al precisar que en mí tendrán un aliado, pero la elección de sus dirigentes les corresponde solo a ustedes, ya que soy respetuoso de su autonomía y decisiones, concluyó. En el evento también asistieron el candidato al Senado, Fernando Mayanz Canabal, así como los abanderados a la alcaldía de Cunduacán y a la diputación local, Teófilo Obando Sánchez y Tito Campos y Alfonso Castillo Custodio, dirigente municipal del PT.